значит ya por cierto si quitatela que? quitatela ni mojo tiene que ser inflado bueno hemos vuelto con otro video mas en esta ocasión tenemos una vejiga hay una sorpresa adentro asi que aqui mi compañero dice que no quiere reventarla la cuestión es que tiene que reventarla el que reviente primero gana se salva de tres penitencias otra cosa tiene que si su mano si su mano pero otra cosa otra cosa yo le dije primero supongamos supongamos y que hagan ustedes dos el perdedor va a hacer el reto para que no porque si no como van a hacer ustedes dos el reto si uno gana mejor es asi asi como hicimos la de la manzana asi que a la cuenta de ah pero quien ahi detras de camara va a contar los numero de la niña josefina uno dos tres no no bien fue eso mira lo que hiciste mira lo que hiciste por tu cuerpo no le metí a la mano le metí a la mano cabana mi me metí a la mano mira mira esta jajaja 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 jaja 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 jajaja 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 vamos a hacer una pausa porque quiero ver algo era sin manos aqui hubo trampa hay que darle repetición ahi para ver que pasó 20 minutos después bueno pues como pueden ver estamos vendando aqui a nuestro compañero la dinamica es de la siguiente forma acá al cipote le hemos vendado los ojos vamos a ver si mira no mira vamos a ver si mira no 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 se mira no se mira asi que eh mi persona y mi compañero allá eh cada uno tiene una vejiga la vejiga tiene una tiene agua y la otra tiene harina lo que el va a hacer le vamos a dar eh cinco vueltas y de ahi el tiene que buscarnos eh tiene que buscar a uno de nosotros dos y dependiendo lo que el elija y eso es lo que le va a caer en la cabeza ya que en el el en lo anterior de las vejigas de inflarlas sin manos con harina no se pudo no lo logramos hacer asi que mejor ideamos esta otra forma a ver que nos va a tocar asi que eh nos ubicamos en nuestros puestos enfrente van a estar? eh yo te voy a dar la vuelta por eso pero enfrente yo te voy a dar la vuelta asi allá a ver tenes que buscarnos nada mas si ya si vas para un hogar que no debas ahi te vamos a ir no 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 asi nada mas ahi de ahi vos ya cuando nosotros veamos que vos has elegido uno cual es? el que? asi que vamos a terminar eh esperame todavia no te vamos a dar las 5 vueltas voy a inflar la otra vejiga dale pa' asi que ya con las vejigas puesta eh vamos a vamos a a proceder a lo siguiente vamos a eh este ubicar acá? lo hacemos acá o lo hacemos ahí? donde sea subiste ahí te tiene que te tiene que tocar vaya cuando espera hay quien toque primero si vos te quedas con el primero con el primero con el primero si te quedas con el segundo vos vas a elegir si vos sentís que las dos personas están cerca vas a elegir no me quedo con este si decís que no vas a buscar al otro donde esta porque aqui la cosa es que nos busques y nos halles si hallas la otra persona vas a decir ah pues no con este mejor me quedo ya pero tengo que adivinar lo que tiene no tenes que hallar a uno de nosotros y quedarte con uno de nosotros ah vale eso dependiendo lo que te quede lo que dependiendo la persona que encontre vos vas a decir para con el me quedo y ahí vas a saber que es lo que hay en el o que nos adivine mejor si te adivine y si te adivina ajá y te vamos a preguntar estas seguro que es lo que yo tengo por eso pero tienes que estar en los dos en el mismo no en el mismo lugar no en el mismo lugar tienes que hallarlo así que bueno ellos tienen que mover nosotros no nos vamos a mover ahorita solo los giro va una dos tres tres cuatro cinco seis y cuantas son ya suerte ya me amarillo nada que ver no uy uy nunca voy a dejarlo aquí estamos aquí estamos ¿qué hay? ¿qué? ¿qué? ¿qué es? ay Dios mío está me buscan yo digo ¿qué es el agua? ¿seguro? seguro ¿te quedas conmigo? sí como pudieron ver nuestro compañero Alexander adivinó este juego le hemos nombrado como la gallinita ciega adivina va sí la gallinita ciega adivina entonces el compañero adivinó pero como ahí están indecisos quién va a ir ahorita vamos a ver aquí aquí tenemos dos palitos vamos a cortar uno va a quedar uno más grande y uno más pequeño y aquí vamos a elegir vamos a elegir un palito el que le toque el grande al final los tres vamos a participar en este juego solo que ahorita vamos a elegir quién va primero si ella ah no si él o yo así que vamos a ver te doy el honor va a quitar los dos palitos a ver quién va a agarrar dale 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 ni modo amigo la tomada te doy la avenida vale entonces te doy la avenida entonces no es mi persona va ni modo nos vamos a aventar ay no vamos a quitar la gorra porque me la pongo porque ando todo peinado todo peinado vamos a ver asegurarnos que no vean ¿cuántos años tengo aquí? ¿cuántos años tengo aquí? ¿cuántos años tengo aquí? ¿10 con los de las patas? no yo tengo dos son 7 vueltas es fenomeno mira 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 no sé qué miras aunque sí aunque sí es que te escucha bien cerca si por eso déjame la estancia pues espérame son 6 vueltas va 1 2 3 4 5 6 dale 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 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5 6 6 7 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 12 12 12 13 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 ayer los que están viendo el vídeo se fijaron que no está viendo nada de la vuelta vamos a dar las 6 vueltas 1, 2, 3, 4, 5, 6 esperate hombre, es duro, esperate dale, dale no, uy, 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 cuidado de potas no, lo ha perdido recto, recto, recto recto te quedas conmigo o te vas para el otro? aquí me quedo que es lo que tengo? harina ah, harina esperame harina tengo, seguro? si, seguro destapaste? ayúdese no falleco, me he dicho jaja así que no fue el único que me bañe así que creo que esto ha sido todo en este vídeo un poco de entretenimiento para pasarla un buen rato realmente en el tiempo que estamos pasando creo que es lo único por eso hay que divertirse en familia y bueno es lo que estamos pero si se fijaron si se fijaron no la pudieron hacer bueno eh aquí a la final de tanto no me cayó gracias si no estas suscritos suscríbanse dejen su comentario su reto un reto nuevo de lado no se pierdan el siguiente vídeo que vamos a tener por ustedes muchas bendiciones de la familia Chivoso de El Salvador Alexander Evelio y Charlie bendiciones y también algo que de un que